Sopa es panchito, ahí lo vas a quedar mañana, ubicación, ubicación Sopa es panchito, ahí lo vas a quedar mañana Que creció con la pobreza en la mano Sinaloense es su figura, el agua quitó su rancho La vida le fue muy dura, fue difícil el tocón Escalando y batallando y conociendo la acción Vigilando siempre al ir, todo un buen alcohol Sucesor de buen soldado, reemplazando al 02 Y nada ha sido gratis, puesto en la gana Comandando y vigilando, aun como hoy de hombres armados Por líneas imaginar, de flores yo traigo un cargo Tránsito por un corón, también la estación naranja Estaba como panchito, la cosita de la buena vieja Comandando y vigilando, aun como hoy de hombres armados Saludazos, puro cedreño viejo Ya venían con agallas, porque las traían la sangre Supo salir adelante, sin los riesgos importar Llegando a tener el juez, mano derecha de un grande Y es el gato y sus felices, que traen líneas de guasabes Un saludo a los hombres, que siempre andan a su lado Saludos para el chiquillo, también para mi compalao Al huerito y al pantera, independientes en los radios Y para dar buena pelea, estará sobre el rodado Con el rostro seriedad, siempre listo para combate El equipo de camuflaje, se ven lucir en las calles Hay veleces grandes y fuertes, como lo hacen los caguares Van enterrando los pies, la misión está adelante Haciendo un rostro seriedad, siempre listo para combate 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 Seguimos, continuamos con él Gracias por ver el video.